Hola Este si es grande Grande, grande, che Bueno, loco Ya te va a tocar la... Pala, mierda Me has matado a guanaco Pala Ay, hijo de puta Hey, hijo de puta Ay, hijo de puta Quieto, loco A usted le gustan los potrillos, paisi Le gustan los potrillos, ¿no? ¿O te andas comiendo la vaca? Torrente mierda La verdad, que bonita calesa